¡Suscríbete! Volvemos a la marcha, mantén el movimiento de brazos, 3, 2, 1, vente conmigo, excelente, le ponemos un poquito de tono, 8, 3, 2, 1 y volvemos al primero, la recomendación es hacerlo 3 veces para que nuestro cuerpo vaya acoplando la entrada en calor, conmigo, ¡hey! Siempre en movimiento superior e inferior, 4 más, 4, 3, 2, ahora dame tono, 8, 6, 4, 3, recuerda un movimiento, una respiración, 2, 1, eleva. Y así aumentamos nuestra demanda de oxígeno, que es la intención cuando hacemos la entrada en calor, 3, 2, 1, y ahora me das hombros, siempre movimiento articular. ¿Qué ofrece este movimiento? Que nuestro cuerpo se active para que trabaje mejor el punto de entrenamiento. Cuatro más, 4, 3, 2, 1 y volvemos a la marcha. Y aquí tenemos un punto de demanda un poquito más elevado. Y ahí es cuando nosotros decimos, entramos en calor. Es importante, 3, 2, 1, dame una más. Excelente, gracias. Marchamos, manténlo. Recuerda que tu corazón es una bomba de oxígeno, no podemos detenernos de repente. Vamos marchando y vamos bajando el ritmo. Es la actitud con la que hacemos nuestra dinámica de deporte. Siempre con una buena actitud, siempre en pro a tener una estructura de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Muy buenos días, querida Venezuela. Sean todos bienvenidos a su programa Compacto Deportivo. Hoy nos acompaña nuestra Master Trainer federada por nuestro Instituto Nacional de Deporte, Gerardín Guerra, y nuestra compañera Taís Grimón. Quienes acompañan a nuestra conductora del programa Mente y Cuerpo Activo de todas las mañanas, de lunes a viernes, nuestra compañera Mileni Rico. Profesora, bienvenida. Gracias, gracias de nuevo por la invitación. Un millón de gracias. Profesora, bueno, cuéntanos un poco al público, bueno, cómo fueron sus anuncios. ¿Por qué esta Master Trainer hoy en día? ¿Cómo comenzó usted en el mundo del ejercicio? Nosotros estamos desde hace más de 30 años en la dinámica de lo que nació en el año 1985, 90, 96, ya con la parte de lo que se hizo como comercialmente los gimnasios. De ahí crece la inquietud de ir creando una fortaleza, fortaleza dentro de lo que es impartir clases para grandes grupos de personas, para masa de personas. En mi línea, yo comencé con la parte aeróbica y fui creciendo, porque la demanda del tiempo en el sentido de mantenerme en el medio era lo más importante en ese momento, evolucionar con lo que se fue creando como fortaleza en los gimnasios. Yo comencé con aeróbicos para mi persona, si yo lo comencé a hacer para mi propio beneficio, y vi resultados importantes y la gente me seguía, la gente me seguía y llegó un momento que incluso uno de los dueños de gimnasio, donde yo era practicante, me dio su apoyo y me dijo, tú tienes calidad para ser entrenadora. Y comencé entonces a crearme fortalezas en el INCA, en el IND, y luego superé todo ese tema de la parte aeróbica, porque vino el spinning, vino el step, después vino el baile, entonces esos son los sistemas, son sistemas que se han creado como fortaleza en los gimnasios, y es por eso que me dicen master trainer. Yo soy certificada, capacitada realmente, para dar clases de nivel de todo lo que en un gimnasio te ofrece, como palestra, como menú. Cuando tú llegas al gimnasio, tú lo primero que haces es ver el menú, o los horarios de clase, y eso se llama grilla. Tú ves a la grilla y dices, bueno, aquí tengo baile, tengo step, tengo clase de power, o de spinning, ciclo indoor en sentido general, tengo clase de fusión a nivel funcional, y eso es lo que estamos haciendo ya ahorita. Después de pasar por todo este punto de aeróbicos, spinning, step, baile, yoga, llego al funcional. Y es lo que venimos a traer hoy para el programa, que es lo nuevo. La gente está siendo funcional, la gente le encanta ser funcional, porque funcional tiene esa fortaleza. Es un espacio en casa, es un espacio en el parque, es un espacio en donde tú te sientas cómodo y puedas generar una dinámica deportiva bajo una estructura que te va a dar el instructor de funcional, donde vas a crear fortalezas, porque el cuerpo es una fortaleza, y lo hemos aprendido en proceso de calidad de vida, porque los 50 son los nuevos 30, ¿verdad? Los 30 son los 20. Nosotros hemos ido como que cuidándonos más. Tú ves un 50 de ahorita y tú dices, Dios mío, pero si mi abuelo tenía 50 años y era diferente. Ajá, porque somos los nuevos 40, los nuevos 30. Pero es por eso, porque esta generación se ha creado fortaleza dentro de lo que es la dinámica deportiva y el sentido, como siempre digo en mi marca, que es Insight Fitness, el poder del conocimiento y la alimentación. Somos los que comemos. Esa parte nos ha dado a nosotros una fortaleza dentro de la nueva generación, la generación de estos 50, 50, 40 y sucesivamente hacia abajo. Que tenemos otro nivel, otra aura, otra energía, y nos ven con ese ánimo y esa motivación. Y no sé, ustedes no se cansan. Claro que tenemos una dinámica, por supuesto, de cansarnos, pero más allá del tema de cansarte, es el tema de tener energía vital. Vital. ¿Vital en qué sentido? De poder hacer ejercicio, tener una dinámica de familia, de poder hacer proyectos, de generar este tipo de encuentros deportivos que son tan importantes. Y en eso me caracterizo, y por eso que me dicen la máster, porque sumo, busco una manera de sumar, de traerte, de decirte a ti que estás allí, esto es calidad de vida. Somos movimiento, somos alimentación, somos lo que todos los días nos regalamos. En ese granito, no importa el tiempo, a mí la gente me dice, ¿en qué tiempo? Tres minutos, dos minutos. Es como ir un granito hoy, un granito mañana. Bueno, vamos a un breve corte, pero antes, bueno, el público quiere seguir viendo un poco más de demostración. Unos dos, tres minutos de calentamiento, como lo estábamos haciendo ahorita. Excelente. Entonces, antes de irnos a un breve corte, vamos a combinar este sermento con uno breve. Vamos a cerrar entonces con nuestra entrada en calor. Ok, seguimos entonces con una marcha, siempre en el lugar. Siempre debemos tener un punto de salida, la salida más no lesionante, la más viable es esta, una marcha en el lugar. Mantenemos nuestra marcha en el lugar, inhalamos, exhalamos y así preparamos a nuestro sistema de vida llamado cuerpo para entrar en calor. Y cuenta conmigo, tres, dos, uno, ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Observa que siempre tenemos movimiento en el tren superior y en el tren inferior. Buscando generar demanda de oxígeno. Tres, dos, uno. Y ahora mis chicas van a hacer unos pivots. Y espero que tú en casita también estés haciendo. Con los vivos, activamos no solamente el parte de movimiento y respiración, sino también los músculos más comprometidos, que son los cuadros. Tres, dos. Y vamos a hacer interno y externo. Nosotros le llamamos en el entrenamiento a movimiento de aducción. Interno, externo. Y aquí te vuelves a conectar con tu respiración. Respira. Llena. Vamos a trabajar entonces unos péndulos. Movimiento que me permite fortalecer los lumbares. Para nadie es secreto que el lumbar es un punto bastante vulnerable cuando tenemos movilidad. Vamos a hacer tres más, dos más, uno más y me lo das dos veces. Eso es. Observa el punto de rodillas. Tú quieres saber que una persona entrena, venle las rodillas. Nunca va a estar de pie cerrado. Siempre va a estar flexionando un poquito. Vamos a ir al centro y vamos a darle cuatro respiraciones. Porque vamos a darle oportunidad a esa demanda de oxígeno que hemos generado. Regálame una más. Excelente trabajo. Nos vemos en la próxima. Bien, amigos. Estamos de vuelta a su programa compacto deportivo. Bueno, ya vimos una breve demostración de nuestras queridas profesoras. Profesor, usted acaba de mencionar algo muy importante que mencionó, habló sobre la marca Inside Fitness. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Sí, Inside Fitness es una marca que nace buscando esa inquietud que tienen las personas que van a los gimnasios. Y lamentablemente no tienen un apoyo directo de lo que van a hacer diariamente dentro de lo que son estos salones de entrenamiento general. Personas que llegan y tienen esa necesidad de generar alguna actividad, pero que está ocupada la máquina, que está ocupada la mancuerna, que está ocupada la barra. Entonces, ¿qué hago? Inside Fitness está en base a lo que es funcional. Y nuestra dinámica de funcional dice que tu cuerpo es un gimnasio. Nuestro cuerpo tiene su propio peso. Dentro del peso funcional de nuestro sistema, tenemos una movilidad natural biomecánicamente ya establecida. Se podemos generar dentro de lo que es un entrenamiento funcional continuo, con las cargas propias de nuestro cuerpo, entrenamiento de nuestros músculos en fase y en bloques, en bloques específicos. Yo quiero hacer con funcional solamente hombro. Podemos hacer hombro con ejercicio funcional que te pauta tu instructor, que ya está capacitado dentro de la marca Inside Fitness. Y darte herramientas para que tú generes un entrenamiento saludable, que te motive a volver mañana al área de entrenamiento y que no te cause lesión. Porque eso es lo que estamos dando nosotros un paso adelante. Nosotros ya no somos entrenadores, somos instructores. Que eso lo me estaban preguntando ayer en una entrevista que tuve con otra persona. Y me dice, ¿qué es la diferencia entre entrenador e instructor? El entrenador es aquella persona que te brinda a ti patrones de movimiento y ya tú tienes la instrucción de tu cuerpo. Por lo menos la línea de entrenamiento, por decirlo de manera, ustedes los militares, tienen en su cuerpo ya una memoria muscular que ofrece el entrenamiento relativamente regular, que sí que tienen una buena postura, que manejan la respiración alta, que manejan una posición en nivel de estabilidad de las piernas, donde no hay ese juego de compensación muscular y evita lesiones. Entonces ya para ti, como ya tú tienes una memoria, yo sería tu entrenador. Pero para la señora María, que la primera es que viene al gimnasio y ella no sabe ni cómo se llama la mancuerna, yo le digo, señora María, búsquenme la mancuerna y ella me va a decir, ¿qué es mancuerna? Ya yo soy su instructora. ¿Ves? Por eso es que es importante el tema de conocimiento, el conocimiento sobre todas las cosas. Y entonces allí fue que yo vi que había una falta de lo que es el conocimiento en los gimnasios. Y creé la marca. La marca se llama Inside Fitness. Inside, dentro. Inside Fitness, dentro del fitness. Y de esa manera te da herramientas. Y como siempre se lo digo a mis instructores, que aquí tengo a mi derecha a Taís Grimón, una de mis instructoras. Siempre se lo digo a mis instructoras. Muy callada, ¿no? Me ha querido hablar. Es importante. Sí, ahorita vamos a dar play para que empiece a soltar todo ese conocimiento. De verdad que ella me encanta porque trabajar con Taís es un aprendizaje continuo. Nosotros somos así como un feedback. Darle al alumno el nombre técnico del método de entrenamiento. Y la metodología. Porque el alumno cuando tú le das una información que tiene sentido, él vuelve a ti. ¿Por qué? Porque él sabe que tú sabes. Entonces, no, a mí me gusta entrenar con el sistema o el método de Inside Fitness porque yo aprendo. Porque yo siento que sí respeto mi metodología. Guardo una biomecánica importante. No me lesiono. Y sobre todas las cosas veo resultados. Ahora bien, existen competencias internacionales en cuanto definir, tonificar. ¿Es más recomendable trabajar bajo su propio peso o de vez en cuando agarrar una mancuerna, tener una máquina? El entrenamiento con cargas, que son las mancuernes, todo este tema de las barras, da memoria muscular. Nosotros como entrenadores o como instructores lo que creamos es memoria. Nuestro cuerpo tiene una memoria natural muscular. Nosotros lo que hacemos es activarla. Activarla y, por supuesto, nuestro cuerpo es un gran constructor. El cuerpo todo el tiempo está construyendo. Yo le doy un ejemplo muy sencillo a mis alumnos que es, tú te raspo, te corta e inmediatamente el cuerpo hace una cicatrización. Bueno, eso pasa con tus músculos. ¿Qué hacemos nosotros los entrenadores? Nosotros los entrenadores rompemos fibra muscular. Por eso que cuando tú vas al gimnasio dices, yo hice pecho, yo hice bíceps, wow, hice pierna. Pero es porque hacemos esa calidad de despertar la memoria, apretamos el músculo, el músculo es fibra y hace esto. Cuando él abre, rompe fibras muy mínimas dentro de tu masa muscular y empieza a construir. Por eso es que tú ves que cuando tú, mientras más entrenas, empiezas como a ponerte coloquialmente llamado papeado. Es decir, que te pones fuerte, te pones duro el cuerpo, empieza a buscar redondez natural. Pero es porque tu cuerpo es el gran constructor. Nosotros lo que hacemos es bajo metodología y un sistema de entrenamiento dirigido a cada persona. Porque no es que la pauta tuya la va a hacer la chica o nuestro compañero de cámara o usted dentro de lo que es la parte de lo que nos está viendo como lo que queremos dar, que es educación. Dentro de lo que es la parte deportiva de los gimnasios, no debemos copiar y pegar. Todos tenemos unas fortalezas y tenemos una motivación, un rendimiento y por supuesto eso nos va a hacer volver. Por eso requiere un trabajo. Precisamente. Pero hoy en día, ¿qué nos puede decir? No solo se trata de ejercicio, sino que se han visto suplementos, vitaminas. O otros lo utilizan de otra manera que son los esteroides de mala manera. Hoy en día, ¿qué le recomienda usted al público tomar para... Bueno, en la capacitación ensay, ¿verdad? En la capacitación ensay nosotros, como instructores, lo que le damos a nuestros alumnos y a nuestros practicantes que van a formarse como instructores, es que la alimentación o nuestra comida no tiene negociación. Nosotros debemos alimentarnos con la comida. Estos son aliados. Para nosotros, el batido de proteína es un aliado. Las llamadas creatinas, las llamadas, vamos a decir, estimulantes, que son los becan, que son los aminoácidos de alta cadena a nivel de metabolismo, son eso, son aliados. Pero nosotros tenemos todo eso en nuestra alimentación. Si tú sabes ya una comida balanceada, tu cuerpo va a tener respuesta. Escuchemos un poco a la profesora Tayy Grimón, que cuando venían llegando, bueno, me dijo, estoy muy cansada porque vengo de entrenar, tengo una competencia. Háblenos un poco de eso. Sí, bueno, hablando de competencia y de lo que... Con lo que... Respecto a lo que comemos y cómo nos conducimos las personas que ya estamos preparándonos para una competencia. Es un trabajo, es un día a día. Y yo siempre parto del principio que tú tienes que integrar los cuatro imperios. Y esos cuatro imperios están entre la mente, las emociones, el físico y el corazón. Entonces, cuando tú tienes definida esa meta clara, hacia dónde vaya, entonces tú comienzas a hacer importantes cambios en tu alimentación, importantes cambios en el entrenamiento. Yo no puedo entrenar igual a como tú estás entrenando en este momento. Yo tengo entrenamientos hasta de dos horas y próximamente voy a estar compitiendo. Entonces, ya yo sé que mi tiempo va a estar comprometido durante dos horas diarias, diarias, cada día de mi vida, para yo poder lograr ese resultado. Dios mediante, en una próxima competencia, en el mes de agosto, estimamos por ahí que va a estar la cuestión. Nacional, la competencia hace nacional. Sí, hay nacional y después viene la internacional. Ya yo pasé por un nacional en la Federación Venezolana del Culturismo como Bodymaster. Entonces, ya yo voy hacia otro nivel. Entonces, mi aval internacional dentro del pasaporte nacional es importante para yo salir a representar el país en Dios mediante. Ahora bien, ¿esa competencia es aeróbica o no es competencia? No, ya esto es netamente exhibición. Exhibición. Para yo exhibir, tengo que entrenar cada día, todos los días. O sea, incluyo dentro de mi plan de entrenamiento el método Inside Fitness como parte de los funcionales y también con la carga, que son las pesas, mancuernas y máquinas que hay en los gimnasios. Ahora bien, a nivel internacional, tanto masculino como femenino, hemos logrado, ¿Venezuela ha logrado obtener algo? Sí, 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 sí. Hemos tenido muchos reconocimientos. Tenemos muchos reconocimientos internacionales. Tanto en aeróbicos como en el fisicoculturismo. Sí. Hoy por hoy más en la parte del fisicoculturismo. Ahorita incluso hay sistemas en el fisicoculturismo que son los Wells, que son los Body. Sí, las categorías son muy abiertas. Hay muchos, muchos sistemas dentro de la aeróbica. La de bikini, que es la que más se llena, tiene participación jóvenes, muchachos adolescentes. Muchos adolescentes. Y cero esteroides, cero anabólicos, no pueden ir anabolizados. Los niños tienen, hay que respetarles su cuerpo. Y hacen una serie de exámenes, me imagino, antes de completar. Sí, claro, por supuesto. Todo eso. Si hay unas evaluaciones médicas, están los médicos deportivos, que te llevan de la mano. Están los asesores nutricionistas. Está el instructor como tal que forma y arma cuerpos. Los fisioterapeutas también. O sea, es un team completo, es un staff completo de lo que es el mundo del fisicoculturismo. Lo que pasa es que la gente ve es el resultado, no el proceso. Es un proceso arduo, es un trabajo de hormiguitas, es ese compromiso, son esas dos horas. Esa alimentación continua, es limpiar los alimentos porque deben ser magros, no deben contener azúcar procesadas. Debemos comer el tema de balance importante, de las cantidades. Porque eso también lo decimos nosotros en la marca. Nuestro cuerpo requiere una cantidad de proteína al día. Y eso no es negociable. Nosotros no podemos saltar las comidas. Yo estoy en contra, y siempre lo hago en mis redes sociales, estoy en contra del ayuno intermitente. Yo no estoy de acuerdo con nada que me quite la alimentación. Nosotros debemos desayunar, merendar, almorzar, merendar y cenar. Nuestro cuerpo está dando respuesta continua. Lo de dieta, voy a hacer dieta. Sí, eso de la dieta. Hay que hacer ejercicio. Sí. Lo de la dieta. Hay que comer. Y hacer ejercicio. Y entrenar. Y entrenar. Y a la edad de nosotras que nos la vamos a decir. Que esperemos que interactúen por allí y pongan nuestra edad allí. Para esos jóvenes que quieren entrar en el mundo del fisiculturismo, ¿qué edad es recomendable que comiencen? No, es que desde la adolescencia. Ya ahorita los niños inclusive se están permitiendo entrenar, solo que las cargas no pueden pasar por encima de la cabeza. Para que proyecte su crecimiento. Así influye. Siempre va a poder. No levantes cuando no estás joven, no levantes tantas pesas porque te vas a pasar. Pero es un mito. Y hay estudios que ya, sí, hay niños que tienen 12 años y comenzaron a entrenar y están espectaculares. Pero eso que acá decís, está ahí, eso se llama metodología. Si cuando yo entreno a una persona menor de 17, 18 años, no debo tenerle cargas directas. O sea, una barra sobre sus hombros para hacer una sentadilla convencional no se debe utilizar porque su blando de la pituitaria todavía está activa y sus discos de la columna todavía están inmaduros. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos las mancuernas o el peso en la dirección baja o como lo llamamos nosotros, peso muerto. O sea, un peso de carga en movimiento continuo que les va a dar el mismo resultado de la sentadilla, pero no le va a ir dándole el punto negativo, por decir, en el entrenamiento, de su crecimiento. Eso se forma. Nosotros somos salud y deporte. La gente entiende de una manera que el gimnasio y los entrenadores es más allá. La parte deportiva va de la salud. Y hoy por hoy tiene más responsabilidad. Incluso nos hemos creado fortaleza de formación. Es increíble. Esto es un mundo donde el que estudia se conoce, donde el que está actualizado se conoce. Y es un mundo que tiene un nidito, por decirlo así, que todos nos cuidamos porque todos nos conocemos. Entonces, resguardamos mucho lo que es el sentido de lo que es la responsabilidad del entrenamiento. Yo creo que usted es un importante mensaje a todos los entrenadores, tanto de grandes gimnasios como pequeños gimnasios, la responsabilidad penal que tiene cada instructor o entrenador. Sí la tiene. Porque sí la tiene, ¿verdad? Sí. Entonces, yo quiero que usted le haga saber un fuerte mensaje que no solo... De ahí es la más indicada para eso. Sí, bueno, tenemos una ley del deporte que tiene penalizaciones para el entrenador, instructor, el experto en materia de entrenamiento físico y actividad física, como se denomina. Y un cuerpo es salud primaria. O sea, y en la salud primaria hay penalizaciones y eso hay que respetarlo. No es simplemente prescribir un ejercicio por prescribirlo o simplemente dar una instrucción sin ver y quedarte con el móvil mientras tú, entrenado, estás haciendo cualquier cosa allí que no tiene nada que ver. Ojo con las sentadillas. Cada quien tiene un rango de movimiento y cada quien puede llegar hasta donde llega. Y ahí todos los seres humanos no tenemos el mismo cuerpo. Entonces hay que respetarlo. Para culminar, bueno, el público quiere ver la participación y que usted nos enseñe un poco cuáles son los movimientos, nombre de los músculos que se muestran en esa competencia de fisiculturismo. Bueno, yo... ¿Lo puede hacer ahí? Claro, pero tendría que quitarme un poquito la camisa si se permite. Para que puedan ver, porque aquí solamente pueden ver. Yo soy, mi categoría se llama Body Fitness Master. Y las bodys, por lo general somos de pequeña cintura. Tenemos grandes dorsales y podemos tener esto. Estas son nuestras posturas. Estas son las posturas que tenemos a la hora de pararse y hay que estar muy apretado. Muy apretado, te lo confiesa y hay que sacar y mostrar, exhibir. Y un poco aquí. Aquí. A nivel dorsal. A nivel dorsal para que salgan las escápulas, se guarde la escápula y ahí estamos. Voy a colocarte en esta posición posterior. Esta valoración, yo soy juez federado. Esta valoración es importante. Cuando ella coloca esta pose, esto se llama pose. Una pose. Ella guarda su pose, ve que ella hace un punto de cadera que eleva el punto pélvico. Y aquí, cuando ella eleva el punto pélvico, muestra el trabajo que logró muscularmente, en corte muscular limpio, sus dorsales deltoides. Entonces, eso tiene una puntuación para nosotros como jueces. Cuando ella va, ahora está ahí, hazme la pose frontal. Cuando ella viene y me muestra su pose frontal, que es, hace y abre la base del pectoral. Y me muestra entonces su trabajo en el tren superior. Nosotros ahí valoramos toda la fuerza de lo que son las mesetas. La fuerza de su escápula, trapecio, hombros. Y cuando ella ya va al giro, de una manera sutil, porque siempre se resguardan y se cuida mucho lo que es la postura femenina. Es un entrenamiento donde se cuida mucho esa presentación del cuerpo como femenino. Entonces, en esta postura, ella a mí me brinda como juez la presentación de su plan abdominal, de su fuerza en brazo y de su buena postura a nivel total de su cuerpo. Aquí yo veo todo su cuerpo. Gracias, Taí, porque la pierna también la evaluamos. Aparte, todo lo que es la formación muscular del tren inferior, desde el tobillo. Incluso nosotros como jueces evaluamos hasta la vestimenta. Nosotros no aceptamos un traje de baño que muestre más allá. Es una exhibición y una valoración. No es explotar al cuerpo femenino de manera grotesca, es de manera sutil y muy profesional. Es más, ellas tienen en su haber, como parte de lo que le pedimos nosotros como jueces, que el traje de baño tiene que tener una medida. Si ella tiene el traje de baño elevado, está descalificada. Si ella está volteada, de espalda, como hizo ahorita la posición de espalda, y gira nada más para ver al juez, está descalificada. Si tiene un tacón, imagínense ustedes que es tan delicado y tan dedicado el proceso, que nosotros nos fijamos hasta el zapato. El zapato, la sandalia, debe ser sandalia con plataforma y no cederse de 12, 8 centímetros de tacón. No puede subir de ahí. Los accesorios también llevan puntuación. Es algún trabajo, de verdad, muy bonito, el mundo del fitness te ofrece una cantidad de batices, por decirlo así, dentro de lo que son los niveles de preparación física. Porque no solamente es la alimentación, no solamente es ese cuerpo que ustedes ven. Es mental. Mental y, por supuesto, la valoración de lo que es la salud en el deporte. Muchas gracias, profesora. Bueno, ya vemos una breve demostración de nuestra futura ganadora de fisiculturismo a nivel femenino. Así es, amén. Dios mediante. Bueno, tenemos pocos minutos ya para despedir. Gracias, de nuevo por la invitación. Profesora, bueno, un mensaje para Venezuela, un gran mensaje a los que están viendo nuestra televisora de la Fuerza Armada. Gracias, capitán. Un mensaje a ese público de qué le puede hacer llegar a ustedes, a nuestras redes sociales que nos están viendo. Gracias por estar allí siempre apoyándonos. Inside Fitness contigo. Y que se enamoren de TV Fan. Ah, sí, enamórense de TV Fan, que vamos con mucho respeto y mucho cariño a darle herramientas para la calidad de vida. Bueno, agradecido, profesora, de tenerlos aquí. Bueno, ya está en nuestro programa Mente y Cuerpo Activo, ahora en Compacto Esportivo. Espero, bueno, que nos ayuden y realicen un programa aquí en nuestras instalaciones con el personal aquí de TV Fan. Traemos al fin y nos venimos todas las chicas de Inside Fitness. Allá no entra entrada, allá en TV Fan, la entrada que vieron allá. Excelente, gracias. Excelente. Tomaremos en cuenta, traemos todas las herramientas. Todos los jugueticos. Todos y... La cuerda, la cadena. Bueno, agradecido, profesora, profesora. Un placer. Bueno, se nota la próxima. Bueno, los invito a seguirme por las redes sociales. Cualquier pregunta, cualquier asesoría que quisieran, estoy de manera personalizada. GG Inside Fitness, Gerald Guerra 66. Para cualquier pregunta que tenga, mi teléfono es 0412-301-8918. Siempre a tu orden. ¿Las redes? TN Grimón, Thaís Grimón en TikTok. Me encanta más TikTok que Instagram. Y, bueno, estoy a la orden. Bueno, hasta la próxima, señores televidentes. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!